Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, hoy os vengo a hablar de la nueva actualización de Pokén Tournament, el nuevo Season Pass, mejor dicho, el cual se anunció el día 11 de enero en un mini Nintendo Direct, del cual no se sabía nada. Un directo el cual no se anunció, pero que salió de repente en la web de Nintendo, en el canal de YouTube de Nintendo, y en el cual se anunciaron varios juegos, entre los que había algo sobre Pokémon, pero no era nada acerca del Pokémon Switch, que todos esperamos para el año 2018, sino un Season Pass para Pokén Tournament, ¿vale? Un juego que la verdad, mucha gente compró en su momento, pero que yo personalmente creo que ahora lo juegan muy pocas personas, es mi opinión personal, pero yo creo que ahora mismo juega muy poca gente a este juego, lo cual me sorprendió bastante que después de tanto tiempo, reavivaran el contenido de este juego y anunciaran dos nuevos Pokémon. En este vídeo vamos a hablar de esos dos nuevos Pokémon y de lo que creo yo que va a pasar acerca de este juego de Pokémon, el cual me ha sorprendido mucho que actualicen. Comenzamos con este Season Pass, ¿vale? El cual incluye dos nuevos Pokémon. Primero, el día 31 de enero, lo cual queda muy poquito ya, sale a Xlash como personaje jugable, un Pokémon impresionante, me parece súper chulo para jugar en el juego, muy original, muy diferente del resto de Pokémon, que es lo divertido de este juego, ¿no? Que cada Pokémon sea diferente y a Xlash era el personaje jugable que vendrá acompañado de Mimikyu y Mega Rayquaza como ayudante. Al fin y al cabo, en este juego los ayudantes no hacen prácticamente nada en el sentido más de controlar el Pokémon, no lo puedes controlar, con lo cual lo más importante, lo más relevante es a Xlash, el cual viene el 31 de enero acompañado, como os digo, de Mimikyu y de Mega Rayquaza. Después, el día 23 de marzo, sale el segundo Season Pass, el segundo DLC, digamos, que incluye el Season Pass, que incluye a Blastoise como personaje jugable, acompañado de Mimikyu y Celebi como ayudantes. Aquí quiero comentar una cosa, lo de Xlash me sorprendió mucho, pero entiendo que es un Pokémon muy interesante y que llama mucho la atención de los jugadores, pero lo de Blastoise se me escapa un poco. Quiero decir, está en el juego Charizard, está en el juego Blastoise. O sea, ¿qué pasa con Venusaur? No puede ser que metas dos starters de canto y te dejes a Venusaur. Es como que ya está diciendo que es el menos querido de los tres, que sí, mucha gente ya lo sabe. Pero a mí me gusta mucho Venusaur y creo que a nivel de originalidad del juego, podría ser muy chulo con el látigo cepa o con hoja afilada, podría ser muy y muy chulo. Pero bueno, Blastoise como personaje jugable en el segundo DLC del 23 de marzo. Además de algunos títulos nuevos para el jugador, nuevos trajes y un nuevo atuendo para Nia. Importante de esto, el Season Pass cuesta 15 eurazos, ¿vale? Unos 15 dólares aproximadamente, creo que costará en América 15 dólares. Y me parece una burrada de precio por dos Pokémon de un juego que prácticamente nadie juega ya. Es decir, 15 euros y no lo puedes comprar por separado. No puedes comprar solo el de X-Lash, si te gusta X-Lash, o solo el de Blastoise. No, no. Tienes que comprar el Season Pass en el cual vienen los dos Pokémon. Como os digo, 15 euros por los dos DLC me parece un precio bastante abusivo. Teniendo en cuenta que los DLC de Smash Bros, los cuales costaban 6 euros por cada personaje, ya eran bastante abusivos. Sin embargo, Smash Bros tenía una ventaja. Y es que la gente aún hoy en día sigue jugándolo. Es un juego muy jugado y por lo tanto, aunque cobraron los personajes a 6 euros, era fácil que los vendieran. Por otro lado, y como os decía, Pokémon Tournament los vende a 7,5 euros. Pero es que además, no podemos comprarlos por separado. Con lo cual, sí o sí, hemos de pagar 15 euros por los dos personajes. Sinceramente, el fallo de este juego es no haberse dado cuenta mucho antes de esto y hacer los DLC al principio y apoyar al juego desde el día 1. Hay que decir que, pese a que Pokémon Tournament es un juego muy jugado en Nintendo Switch, el juego ya es más antiguo. La gente de Wii U ya lo tenía, ya lo compró en su momento y luego la han vuelto a sacar en Switch. Pero el juego originalmente es de Wii U. Con esto quiero decir que los fans más fans de Nintendo y de Pokémon ya compraban el juego en la Wii U. Y ahora no han sido apoyados. Han sacado los DLCs para Switch, han sacado a Easy Dwight, Seathorn y Empolion y Darkrai para Switch. Y sin embargo, para Wii U no han sacado estos DLCs. Con lo cual, han dejado por los suelos a la gente que originalmente apoyó el juego en Wii U. Por lo tanto, es normal que la gente que lo compró hace poco más de un año y que ahora lo ha tenido que volver a comprar con todo completo otra vez, ahora se sienta estafada por estos dos DLCs que valen 15€. Y es que perfectamente podrían ser gratis estos DLCs, pero por lo que parece, Pokémon Company quiere sacar aún más dinero y cobrar 15€ por estos DLCs, aparte de haber cobrado el juego otra vez a toda la gente de Wii U que se lo ha comprado para Nintendo Switch también. Es por esto que el principal fracaso de Pokémon Tournament es no haberlo apoyado desde el principio. Sacarlo para Wii U, no sacar ningún DLC, ningún añadido, ningún modo de historia, sacarlo para Switch, esperarse un montón de tiempo y cuando la gente ya deja de jugarlo, sacar los DLC después de un montón de tiempo. Algo sin sentido y además DLC muy y muy caros. Me gustaría pensar lo siguiente. Me gustaría pensar que si mucha gente que ha comprado el juego de Switch se compra los DLC, posiblemente saquen más DLC y expandan los personajes del juego con aún más Pokémon. Sería muy interesante, pero eso sí, a un precio más reducido y con más variedad de Pokémon. No siempre Pokémon bípedos de dos patas que peguen con las manos o con los pies. Pero sinceramente, esto lo veo bastante improbable, ya que es complicado y con este precio y el poco apoyo que han dado a Pokémon Tournament hasta ahora, la gente compre inmediatamente los DLC de este Pokémon Tournament. Pero quién sabe, quizá la idea original es esta, es sacar DLCs y si triunfan sacar más Pokémon y si no triunfan por no sacar ninguno más, acabar con esto y ya está. También quería comentar a nivel personal mi opinión acerca de Aguislas y Blastoise. Y sí que es verdad que Aguislas es un Pokémon muy chulo y que llama mucho la atención. Sin embargo, Blastoise se me escapa un poco. Quiero decir, sí, originalmente es uno de los Pokémon más queridos y demás, pero a nivel personal me parece que no quieren vender estos DLCs. Os pongo un ejemplo. Imaginad que en lugar de Blastoise, el Pokémon que hubieran elegido de segundo DLC fuera Greninja. Personalmente, y a nivel popular, uno de los Pokémon más queridos de todo el mundo Pokémon. Imaginad a Greninja que la ulti, el ataque final, fuera el Greninja Ash. En primer lugar, tenemos un Pokémon que sería muy diferente del resto del plantel y que además ha sido uno de los Pokémon más virales, más queridos de toda la franquicia como es el Greninja Ash. Imaginad cuánta gente, pero cuánta gente, se compraría el juego si no lo tienen y el DLC solo por jugar con Greninja Ash. La gente está loca con ese Pokémon. Y sin embargo, sacan a Blastoise, un personaje que sinceramente es querido, pero no creo que llegue ni mucho menos a nivel actual al nivel de Greninja o de Greninja Ash. Y no olvidemos una cosa. Pokémon Company es una empresa. Quiere dinero. Quiere generar ventas. Con lo cual, me extraña mucho que hayan puesto a Blastoise y sin embargo, no hayan puesto a Greninja. Porque los fans de Pokémon ya compraban el juego en Wii U. Y seguramente, no lo van a volver a comprar en Switch solo por tres personajes más. Sería bastante complicado. Y sin embargo, en lugar de poner a personajes como Greninja, por ejemplo, van y ponen a Blastoise. No sé qué pensaréis vosotros, chicos. Me gustaría que dejarais un comentario acerca de esto. Pero yo creo que sería mucho mejor a nivel jugable Greninja y a nivel visual que no Blastoise. Sí que es verdad que lo podrían sacar más adelante en futuros DLC. Pero todo me apunta a, como he dicho antes, a que debido al poco cariño que le han dedicado al juego, a lo mal que lo han tratado, a los lentos que han seguido sacar DLCs, todo me apunta a que estos se van a vender muy mal y que no van a sacar más DLC. Que a ver, yo a nivel personal me los voy a comprar más que nada porque quiero enseñarlos en el canal de los Pokémon. Y que los veáis. Pero imagino que mucha gente no estará dispuesta a pagar 15€ solo por jugar un rato, teniendo en cuenta lo poco que se está jugando a nivel online. Y es que es normal. La gente ya no juega a Pokémon Tournament. Sí que mola mucho llevarlo por la calle, jugar con amigos y tal. Pero es un juego muy lento de jugar a nivel de luchas. Por el tema del cambio de fase. Es un juego bastante complicado de jugar. Se hace muy lento y la gente se cansa bastante rápido. Así que chicos, esto era más que nada un vídeo un poquito de reflexión acerca del abusivo precio de los DLCs. Un precio súper abusivo. Comparado además con Smash Bros. Que ya era súper, súper abusivo. Teniendo en cuenta además, los DLCs de Mario Kart. Que eran 15€ por dos copas. Es que era una locura. Los DLCs de Mario Kart eran increíbles. Como os digo, un precio abusivo. Que mucha gente no va a pagar. Y el tema sobre todo, de elegir personajes que quizá no van a vender tan bien. A X-Lash aún lo consigo ver. Sin embargo, Blastoise no. Por eso me gustaría que dejáis un comentario diciéndome qué Pokémon consideráis que venderían muy bien o que harían resurgir a Pokémon Tournament. Yo por ejemplo os digo que el Ninja Ash creo que sería alucinante. Pero ¿qué Pokémon creéis que vendería mucho mejor el juego? Dejadme un comentario por aquí abajo chicos. Y ya os digo, ojalá yo me equivoque. Vendan muy bien los DLCs. Y más adelante decidan sacar al Greninja Ash. Y ampliar todavía más el plantel de luchadores. Para hacer un montón de personajes súper chulos. Y muy diferentes entre sí. Por ejemplo Hitmontop. O por ejemplo Snorlax. O Hitmonlee. Como ejemplos que yo os pongo. Por el momento eso es todo. Y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gustó este vídeo. Suscribíos para más. Dadle al like a los Aipom. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.